A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en cuatro cabezas. Olvido oncológico. ¿Saben de qué se trata? Miren, yo por lo menos no sabía y me enteré al leer el diario de qué se trata esta iniciativa, que se trata de la gente que, las personas que se han afectado por el cáncer, no sufran discriminaciones una vez superada su enfermedad. ¿Quién no tiene un pariente, un amigo, un hermano que tuvo cáncer y que pasó la enfermedad y tiene que seguir viviendo y se enfrenta a este tipo de discriminaciones? Para conversar de esto estamos con Alejandra Méndez, directora de la Fundación Nuestros Hijos. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Kiki, buenos días. Qué bueno escucharte y muchas gracias por invitarme a conversar sobre este tema tan importante, la ley del olvido oncológico. Alejandra, cuéntanos la historia, ¿cómo parte la Fundación Nuestros Hijos? Mira, la Fundación Nuestros Hijos trabaja hace más de 30 años con niños con cáncer infantil. Esto parte cuando la doctora Marcela Subieta, que es la fundadora, desgraciadamente pierde una hija debido al cáncer. Ella tenía la posibilidad de tratar a su hija en Estados Unidos, en el Hospital San Yur, y cuando regresa a Chile, en memoria de su hija, decide replicar ese modelo, donde todas las familias pueden recibir tratamiento, acogida y todo a costo cero. Así que así nace la Fundación hace 30 años y llevamos todos estos años trabajando para mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y de sobrevida de los niños con cáncer y su familia. Oye, Alejandra, cuéntanos de qué se trata el olvido oncológico. Mira, hoy día todos los que trabajamos en tema de cáncer, que estamos celebrando, porque es una media noticia que realmente va a impactar la calidad de vida de todos quienes han sobrevivido o han vivido un cáncer. Como decía tú, todos conocemos a alguien que ha tenido cáncer. Y para darte algunos datos, en Chile se enferman como 6.000 personas de cáncer, de las cuales se sanan, se curan 3.000, o sea, es un número enorme. Cada año hay 3.000 personas nuevas que entran a este grupo creciente de la población de sobrevivientes de cáncer. En número, cada año se diagnostican 500 niños de cáncer infantil, de los cuales se sanan 400 niños cada año. O sea, cada año tenemos más gente en Chile que sobrevive, que termina la enfermedad y vence la enfermedad. Y toda esa gente tiene una vida entera por delante, una vida para estudiar, para poder, ojalá, comprarse una casa, pedir un crédito de consumo y, por supuesto, tener una cobertura de salud con seguros complementarios, seguros de vida o cualquier tipo de seguro. Incluso el CAE va a estudiar. Y hasta ayer, todas estas personas estaban discriminadas y no podían acceder a ninguno de estos beneficios que te contaba, como créditos bancarios, seguros médicos. Espera, Alejandra, uno hoy va a pedir el crédito, ¿no es cierto? Sí, y la aseguradora... ¿Ya? Cuéntame. Tú vayas a pedir un crédito al banco. Claro. Resulta que la aseguradora te va a preguntar tu historial clínico. Cuando tú mencionas que tuviste cáncer, inmediatamente se te rechaza el crédito. No sé si alguna vez hay pedido un crédito hipotecario. Sí, sí, sí. Te hacen sacarte un montón de exámenes, te piden... Bueno, hay una ficha médica completa. Entonces, cuando te preguntan, ¿tú qué enfermedad has tenido seria o algo así? No sé cómo es la pregunta. Y tú decís cáncer, inmediatamente se te rechaza este crédito. Y este era un estándar de la industria. O sea, la industria en general, en general, rechazada. Son las aseguradoras, claro. No es el banco, es la aseguradora detrás del banco. Claro. Incluso, como te decía, el CAE, que es el crédito de la bala del Estado, para pedir un crédito para poder estudiar. Eso lo escucho insólito, no lo voy a creer cuando me lo contaron. Sí, ¿no es cierto? Y también, bueno, cualquier crédito, cualquier sistema de salud privado, un sistema complementario. Hay muchas... ¿Cómo lo pasan con la ISAPRE? Las personas que tuvieron cáncer lo superaron. Y, como dices tú, tienen 30 años, 35 años. La ISAPRE, ¿qué pasa con la ISAPRE? Tienen que tener FONASA. La ISAPRE... O sea, si tú ya estabas en una ISAPRE, no te puedes cambiar, porque la ISAPRE no te puede echar. Pero no te puedes cambiar de plan, ni ISAPRE. Y la ISAPRE te va a poner un montón de letras. Te ibas, porque ya cambió esto. Te ponía muchas letras chicas. Pero hoy en día, gracias al trabajo de muchas organizaciones, como Fundación Nuestros Hijos, el Grupo de Sobrevivientes Luz de Esperanza, Ocomamás, y bueno, y muchas otras fundaciones, que hicimos un trabajo arduo, apoyado por el senador Matías Bócar, la Carolina Goycha, la senadora Carolina Goycha, la senadora Ronconium. La verdad que fue aprobado transversalmente en ambas cámaras. Estamos muy orgullosos de que, gracias a todo este trabajo, se aprobó esta ley, que realmente va a cambiar la vida a todas estas personas, porque a partir de ahora está prohibido cualquier tipo de discriminación para cualquier tipo de seguro. La fórmula es que hoy día te van a preguntar, ¿ha tenido usted cáncer en los últimos cinco años? Tú estás obligado a contar o a explicar que tuviste cáncer hace cinco años. Pero si te dieron de alta hace más de cinco años, tú ya puedes decir no. Y con eso quedas totalmente... Ya, perfecto. O sea, cuando te pregunten desde ahora en adelante, con la nueva ley, te pregunten si tuviste cáncer y tú ya pasaste los cinco años desde que te dieron de alta, tú no tienes por qué registrar que tuviste cáncer. Claro. Y nos están mintiendo en el fondo. No, no, no. La ley es clarísima. Claro. Hace cinco años. Porque, mira, médicamente, después de cinco años de terminar el tratamiento, tú estás sano. Médicamente, tú ya estás sano y tienes que tener algunos seguimientos, qué sé yo, pero ya te declaraste sano en el sistema médico de salud. Sin embargo, en el sistema, en la sociedad, tú para siempre tienes que cargar con este estigma de que tuviste cáncer. Aunque hayan pasado 20 años, tú quedas ahí siempre marcado. Es como el DICOM. Claro. ¿Te fijáis? Estaba pensando en cabros que tienen a los 10 años cáncer, a los 15. Claro. Y eso significaba, antes de esta ley, que prácticamente ya han excluido de todos, de su vida adulta, de todo crédito, incluso de los avalados por el Estado de Chile. Totalmente. Totalmente. Sí, mi hijo tuvo cáncer a los dos años, hoy día tiene 25, y él no tiene una vida entera por delante. Y claro, hasta ahora estaba discriminado de cualquier tipo de seguro, de crédito. Entonces, mucha gente me dice, tú, no tenía idea, no la había pensado nunca. No, tampoco. Te reconozco, no tenía idea. Es una realidad. Era una realidad. Y esto ya, en todas las organizaciones que apoyamos esta ley, nos inspiramos en Europa, donde a partir del 25... O sea, ahora casi todos los países ya tienen una ley de este tipo. Y a partir del próximo año, el 25, toda la Comunidad Europea tiene que tener esta ley como parte del... O sea, tiene que ser una ley obligatoria. Ya, ¿y con los mismos plazos? ¿Cinco años en Europa también? Sí, sí, también cinco años. Sí, también. Incluso, también en Europa se incluyó que no podían ser discriminados al momento de adoptar un... a postular para adoptar un niño. Ah, ¿y también son discriminados? Ah, mira, es un tema... Sí, un tema que me comentaba... Bueno, aquí Pablo Allard, que es el marido de Alejandra, es columnista nuestro, y me comentaba... Comentábamos la otra vez en su columna, que yo le pregunté por esto, por la nota que había salido en el diario Mercurio de tu hijo, y me comentaba que esta otra arista, que tampoco tenía idea respecto de la posibilidad de... Adoptar. Adoptar y de congelar también espermios. Mira, lo que pasa es que tú sabes que muchas de las personas que han tenido radiación o quimioterapia, quedan con problemas de fertilidad en el futuro. Eso es una de las posibles, porque no siempre, de las posibles secuelas. Y entonces, también estas personas que probablemente no podrían ser padres biológicos, tampoco podrían... pueden adoptar. Entonces, es súper injusto para la calidad de vida de las personas que quieren ser padres, que quieren... Y, perdón, Alejandra, ¿quién puso la ley que una persona que había tenido cáncer no puede adoptar? ¿Eso está escrito en la ley? Es una discriminación de que... No es que no pueda, pero tú sabes que para adoptar en Chile es un proceso largo, lento... Claro, no te suman, por lo menos. No te suman. Te ponen a la cola, claro. A la final de la cola te ponen. Entonces, hay muy pocas probabilidades. Entonces, estamos celebrando esto, porque cada día, como te decía, mira, el otro día leía un reportaje del World Economic Forum, que por alguna razón que desconocemos, hoy en día, la edad en que se diagnostica el cáncer es cada vez más joven. O sea, personas menores de 50, el número de personas menores de 50 que se diagnostican de cáncer ha aumentado como un 40% en los últimos 10 años. Y, bueno, eso significa que esta gente, al mismo tiempo que la medicina avanza, más gente que se va a sanar, más gente joven. Claro. Que se va a sanar del cáncer, que es diagnosticada y se va a sanar del cáncer. Y, por lo tanto, tiene, como te decía antes, una vida entera para tener una vida normal y plena. Entonces, es súper importante esto. Y, bueno, Chile es el primer país en Latinoamérica donde se pasa esta ley. Así que esperamos que esta ley se pueda extender y la puedan imitar y adoptar. En otros países latinoamericanos, porque yo creo que todos los sobrevivientes merecen tener una calidad de vida digna, justa y plena. La ley ya está, ¿cuándo ya está operativa esta ley? ¿Desde cuándo los que tuvieron cáncer y ya lo superaron pueden decir, no, ¿sabe qué? Yo pasaron cinco años y no tengo cáncer. La ley ya está, ya se aprobó unánimamente en ambas cámaras. Así que es cosa de, no tengo idea cuándo va a ser el plazo que se va a formalizar, pero va a ser cosa de día. Es una cosa muy, ya, o sea, podemos decir que ya es una realidad y que ya nuestros sobrevivientes de cáncer tienen este derecho pleno a poder, a no tener que, como se dice, poder decir que tuvieron cáncer después de cinco años superada la enfermedad. A declarar, esa es la palabra, a declarar que tuvieron cáncer después de cinco años superada la enfermedad. Y eso es una, es súper importante porque en realidad es una discriminación brutal. Sí, pues sí, además es como un cáncer permanente. Es como si uno se quebrara una pata y toda la vida le dijeran que tiene la pata quebrada. Ah, y las cosas pasan. Yo pongo un ejemplo que en el DICOM, si una persona comete un fraude o, qué sé yo, estafa o qué sé yo, después de cinco años, si tú haces un trámite, después de cinco años de que tú sanaste tu deuda o qué sé yo, después de cinco años se te borran los antecedentes y tu DICOM queda limpio. Entonces, si esa misma persona después quiere ir a pedir otro crédito, otro fraude, o qué sé yo, o quiere decirle que quiere, no sé, pedir un crédito, esa persona no tiene que declarar que estuvo en DICOM. Ya esa persona queda limpia, totalmente limpia, y tiene igual posibilidad de acceder a cualquier trámite como cualquier chileno. Sin embargo, hasta ahora, el DICOM de la salud te queda para siempre. Una cosa que tú no optaste porque nadie optó por tener cáncer, al contrario de una persona que cometió un fraude o estafó a alguien. Bueno, esa persona queda para siempre, quedaba para siempre en DICOM y no podía tener, por el resto de su vida, acceso a créditos, a seguros. Y eso es brutal. Oye, otra cosa que la ley, que es interesante también, que la aseguradora y SAPER no pueden pedir información oncológica tras los cinco años de remisión. Sí. Claro, o sea, no pueden indagar por su cuenta. No, 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 no pueden tener acceso, no, 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 todas las fichas médicas y eso es totalmente privado y eso, pero no pueden tener acceso a, bueno, lo importante también es que si alguna institución sí hace algún tipo de discriminación, esto ya va a ser penado por la ley, o sea, ya es una ley que tiene que cumplirse y que es un derecho de todas las personas. Oye, Alejandra, bueno, felicitaciones, también una reivindicación de la política, ojo, que siempre criticamos a los políticos, en este caso es una excelente ley, una ley que también nos abre los ojos a los conmuchos que no sabíamos, teníamos idea de que existían este tipo de discriminaciones, teniendo en cuenta, como te decía, que quien no ha tenido a alguien cercano que ha sufrido el cáncer y ya el estrés, el estrés de cada año que pasa después del cáncer es como una superación, ya el estrés también, sumado a la discriminación, ya era too much, ¿no? Too much. Y sumarle también que un cáncer, aunque hoy en día el GES cubre la mayor parte del tratamiento mismo, un cáncer empobrece a la familia completa. De todas maneras. Hay montones de aristas que no son cubiertas por el GES, por el Estado, que tenemos una muy buena política en cáncer infantil nosotros, o sea, en cáncer en general, pero en cáncer infantil especialmente. Pero sin embargo, las familias empobrecen, tienen que trasladarse a otra ciudad, casi siempre tienen que pagar alojamiento, en esa ciudad, después hay un montón de problemas que no, o sea, algún tipo de servicios que no cubre el Estado. Entonces, ese empobrecimiento de la familia después, o sea, o el sobreviviente después, quiere pedir un crédito para poder reinventarse, reiniciar, o qué sé yo, no se puede. Entonces, ayer veía en televisión un reportaje que salió también en Canal 13 que mostraba casos de sobrevivientes que les habían negado un crédito hipotecario, les habían negado un crédito para poder pagar las deudas que tenían, o poder tratar de hacer algún micro negocio para poder tratar de tener más ingresos. O sea, de frustrar también. Definitivamente. Exactamente. Entonces, como tú decías, muy contenta de poder celebrar buenas noticias también en Chile, que estamos ahora último con tantas malas noticias, así que esta es una noticia para celebrar, para agradecerle a los políticos que, como te decía, transversalmente se aprobó en ambas cámaras, así que súper agradecida. Yo, en nombre de las familias, de los sobrevivientes, de los sobrevivientes, te agradezco a ti también la posibilidad de comunicar y contar y compartir estas tan lindas noticias que nos tiene a todos tan contentos. Alejandra Méndez, un millón de gracias por estar acá. Que tengamos un excelente día. Gracias a ti también, Kike, que estés bien. Chao. Un abrazo.